Hey, que onda que pecs, están con el Sukumel y bueno, esto fue tomado de un directo que hice hace mucho tiempo Así que si ustedes quieren reaccionar a videos juntos o podemos jugar unos juegos, unas partidas juntos Suscríbanse y únanse al directo, ya que pronto voy a volver a hacerlos, gracias Pedro Racita, aquí su compa Mr. Loquendo y estoy de vuelta con un nuevo video Top 5 peores programas de la TV mexicana, a ver, porque, o sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si concuerdo o no concuerdo con él Porque, a lo mejor y sí, a lo mejor y sí, pero vamos a ver Ah, a la televisión mexicana, hay programas que salieron de este país los cuales fueron los más vistos de la televisión humorística A pesar de haber sido creados por nacos y estúpidos como Chespirito A lo largo de la historia de la televisión mexicana, han habido programas con gran éxito en todo el mundo Y algunos otros que fracasaron de la manera más fea Cuando hablamos de programas que se hacen en Televisa o TV Azteca, no podemos hablar de programas de calidad Yo sé, hay programas que todos amamos porque nos robaron el corazón Pero eso no significa que necesariamente sean buenos La mayoría de los programas que nos gustaron, eran tan pero tan malos que eran buenos Podría decir que de todos los... Nah, 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 vecinos 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 Nah, no, vecinos no eran malo Vecinos no eran malo para que fuera bueno Vecinos, vecinos para mí estaba bueno Vecinos para mí estaba bueno Y todavía en las temporadas recientes Todavía en las temporadas recientes Este, alguno que otro que sí da risa, pero... No dan tanta risa Las temporadas recientes, pero sí tienen unos momentitos, pero... Vecinos, vecinos a mí me gustaba, vecinos Eso de que era malo, que está bueno No, no, no concuerdo, no concuerdo Vecinos estaba muy bueno Vecinos, a mí me gustaba, a mí me gusta vecinos A mí sí me... Es uno de los pocos programas de comedia En la televisión mexicana que me da risa Nah, no concuerdo Podría decir que de todos los programas que ha hecho este país El 80% son malos El 10% son tan malos Que son buenos Y el otro 10% son buenos programas Ese es un gran margen de error Agradezcamos a Sanjuditas Tadeo O a quien sea Que le pongas una veladora Porque ahora existe internet Y no tenemos que ver forzosamente A estos pendejos Para buscar algo de entretenimiento En la actualidad aún hay gente que disfruta De ver estos programas Pero en su mayoría son Oh, shit Ah, programas como hoy Venga la alegría Shit Shit, me acuerdo de... Yo iba en la primaria Yo iba en el turno de la tarde En el turno de la tarde De casi no había nada que ver en la mañana Y tenía que ver el noticiero Y después del noticiero Tenía que ver hoy Porque solo en mi ciudad Nada más agarraba el canal de las estrellas Y no agarraba el azteca Y pues tenía que ver hoy Tenía que ver hoy Aunque a mi gusto Ahora que he crecido Y a mi gusto Me gusta más azteca Y si le caigo una... Si le caigo a veces a venga la alegría No digo que no Pero nada más por la Penelope Me enchaca, men La Penelope Me enchaca Diría yo que es mi crush Pero ahora Por ahora, por ahora Por ahora Ahora que he crecido Y me ha cambiado mucho Mi mentalidad Diría que la Penelope, men Solo veo Solo veo Solo veo que venga la alegría Por la Penelope Menchaca Ella es la top La top girl De este De este bello anime Gente grande Gente que creció Viendo estos programas Y no pudieron O no supieron adaptarse Del todo a esta generación Como lo son las plataformas De streaming O sea que puro boomer Sigue viendo la televisión Esto Esto Quien Quien ocupa Netflix Y quien ocupa Prime Quien ocupa Netflix Y quien ocupa Prime Yo una vez Solo una vez Que ocupe Netflix Y no me gustó La verdad Es un Es una Estás apostando todo Estás apostando todo Y aparte que está muy caro Está muy caro El Netflix Y no tiene casi nada bueno Y si cae algo bueno Es raro Y Prime Video Pues nunca lo he usado Y no se para que No se que programas Tenga Ahí Netflix Muy caro Muy sobrevalorado Nada mas porque tienes El juego del Camblamar Y todo eso Nah No lo vales No lo vales Yo Yo ocupo Yo ocupo ¿Cuál como se llama? La morada Yo ocupo HBO HBO Max Esa es mi plataforma De streaming favorita Al HBO Las plataformas de streaming O sea que Puro Boomer Sigue viendo la televisión abierta Jaja no mames Quien ve un programa Del canal 2 Solo gente que está En muro de crédito Y toma leche liconza Pero bueno Es justo por eso Que el día de hoy Te trae 40 y 20 40 y fucking 20 Este programa de aquí Este programa de aquí No saben No saben El odio Que le cargo A ese Programa No saben El odio Que le tengo A este programa Pitero Mierdoso Pero un Odio Que le tengo A este programa Pero un odio Mas el Pinche Burro Van Ranking Yo no sabía Que era comediante Este wey Neta A quien le gusta 40 y 20 Yo una vez estaba No había nada En la tele Era como las 11 De la noche Por ahí Y estaba pasando 40 y 20 Y lo vi Y dije Que Que A quien Le gusta 40 y 20 Pero a quien Es un programa Que ni gracia Tiene No tiene Nada de gracia No tiene Nada O sea Tengo un odio Un odio Pero un Odio Un odio Pero del Del fondo De las Vísceras Y de mi alma Un odio Que le tengo 40 y 20 No tiene Nada de gracia Peores programas De la televisión Mexicana Según Mr. Loquendo Así que ponte cómodo Jala una caguamita Y vamos a comenzar La voz La voz México Nah En quinto lugar Tenemos a la voz México Este programa No es exclusivo Nah Bueno Si 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 No es exclusivo De México Porque pues Yo ni lo conozco Si Lo pasan Lo pasan A las 11 De la noche Creo Nah Quien lo va a conocer La voz La voz La voz Tiene sus momentos Buenos Y la voz La voz México Lo veo Porque mi mamá Como le encanta La voz México Siempre que pasa La voz México Mi mamá lo pone Y una cosa Que me causó Me causó Confusión Es que pasaban La voz México En el canal De las estrellas Y en el canal En el azteca Y eso me causaba Un chingo De confusión Dije Que pedo Pero la voz México Tiene sus momentos O de este país De hecho es una especie De franquicia La voz es como El pinche oso Que te lo encuentras En todas partes Para darles contexto La voz es un programa De televisión Tipo reality show En donde muchas personas Compiten por ganar Un contrato discográfico En esta competencia Ponen a prueba Su habilidad vocal El manejo Que tienen de su voz Para cantar Su carisma Técnica Estilo Originalidad Y demás cosas Lamentablemente Estos programas Son una maldita farsa En internet Hay testimonios De gente Que ha participado En este programa En donde relatan Como los trataron De la verga En las audiciones Y todo el circo Que se montan Para hacerlos llorar Porque cuando hagas llorar A una persona Frente a la cámara Eso Si yo escuché algo De esto Yo escuché algo De esto De esto si Esto si que es Esto si que es Verdadero He escuchado De que si He escuchado De que si Este He escuchado De que si Este Los productores Te preguntan Cosas De tu Vida personal Y donde digas Que tengas Un problema Como familiar O algo así Ahí es el momento Ahí es el ganchazo Que te van a dar Y ahí es lo que Ponen en la tele De que Su historia triste Si he escuchado Eh Si he escuchado De ese Eso es igual A más gente Viendo tu programa Lo que no toda la gente Sabe es que Estos programas No son para ser artistas Al menos No en México O dime tú A que artista famoso Conoces que haya Ganado en la voz México Exactamente No conoces a ninguno Para empezar Pero ¿Cómo se llama uno? Bueno de la voz México No 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 Si 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 El de Zabadazo El de Ni se como se llama El Gordo De Zabadazo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era un Era un músico Que iba En Zabadazo Era que Cantaba Cumbias Y toda la Chingadera ¿Dónde estaba? Recuerdo Y la Flaca Recuerdo El Zabadazo El que Canta Cumbia Cumbia La Voz México El si salió De la voz México Man ¿Dónde está? Nada Si alguien Sabe De lo que Estoy hablando Si alguien Sabe De lo que Estoy hablando Por favor Por favor Díganme Pero si Me acuerdo De un Vato Y era Ese Güey De Zabadazo Era Ese Güey De Zabadazo Porque Ya no Estamos En los Años Noventa Cuando Televisa Tenía El poder De promocionar A un Artista Con la Juventud Ahora Solo Pueden Poner Artistas Que Escucharía Tu Mamá Y Tus Tías Algo Como Yuridia Sin Bandera Y esas Cosas Se pasan Completamente Por los Huevos A los Ganadores De esos Concursos Estos Shows Sirven Realmente Para Darle Publ Televisión Televisión En vivo Sin Cable Con Nuevas Opciones Disponibles En Español Youtube TV Pruébalo Gratis Publicidad A las Carreras De los Coach 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 Los Son un grupo de Artistas Ya reconocidos Que se supone Ayudarán a los Concursantes Para su preparación En la competencia Pero repito Todo es una farsa Estos programas sirven Para darle publicidad A pendejadas Como que Christian Nodal anda con Belinda O que el pelón este Que se parece al Darius Se tatuó el nombre De Belinda Ya saben Ese tipo de notas De chismes Que después Pueden vender En todas partes Y hace Que la gente Hable de Dichos Cantantes Y para Finalizar Pinches Programas De hueva Pasan 10 minutos De programa Y te meten 30 minutos De comerciales Son una mamada Ayudas a que Enme de Guanajuato ¿En serio? Yo siento que pasó Siento que pasó Un tiempo largo En este puesto Tenemos al programa Conocido como Me caigo de risa ¿En serio? Ok Me caigo de risa Me caigo de risa Ah Conozco el programa Si Pero De verdad Lo disfrute Voy a No voy a Hablar nada Sobre el tema Creo que lo vi Una vez Una vez Lo vi Una vez Lo vi Y fue Fue cuando Cuando Apenas sacaron El programa Porque sacaron El comercial Y tenían Ese Tenían ese Como tipo Escenario Que estaba Como Inclinado Yo creo Que iba En la secundaria Y pues Me causó Intriga Y pues Lo vi Y pues No estaba Tan malo Pero si No estaba Tan malo O sea El primer Capítulo No estaba Tan malo El primer Programa Que vi No estaba Tan malo Pero ya Después No sé Nada más Lo vi Y nunca Nunca Me volvió Me dio La gana De volverlo A ver Así que Nada más Lo vi Una vez Pero no sé Si en verdad Está malo O bueno No sé Quien fue El desperdicio De semen Al que se le Ocurrió Que hacer Un programa Como este Sería una buena Idea El programa De entrada Es conducido Por un cabrón Que tiene Cara de escroto Pero dejemos De lado Que es El estereotipo De cualquier Hey mamador Que te encontrarías En un bar De la condesa Conozco Zanahorias Con más carisma Que este Cara de testículo De anciano La idea Del programa Es juntar A un montón De comediantes Fracasados De Televisa Que nunca Pudieron Despegar Sus carreras De una manera Decente Juntarlos En un foro De televisión A hacer Cosas Que encontrarías En un video De youtube De retos O de gente Reaccionando A memes La cosa Es que Al menos Los memes Tienen gracia Estos individuos Se quedaron Atrapados Con su humor Y sus dinámicas Del año 2002 Muchas veces He visto Que se roban Ideas De youtubers Que inventan Dinámicas Para sus canales Y los llevan A su programa Pitero Pero al menos El youtuber En cuestión Tiene 5 pesos De carisma Y tiene cierta Gente que lo aprecia La calidad De su humor Está de la verga Parece Condón de links Pero a ver Que a mi me parezca Una mierda No signifique Que no le guste A nadie Estoy seguro De que le debe Gustar a muchos Chavorrucos Godines Entre 30 y 40 Años de edad Ya sabes Le gusta a tu tío Ese que te dice Que antes si se hacía Música de verdad Como la de sus tiempos Y que lo de ahora Es caca En serio Que mejor ya duérmanlos Como a los perritos Es un chistarete No le deseo El mal a nadie Por favor No me desconeticen Eso si Eso si Eso si Duérmanlos Pero no como los perritos Muy bien Ahora pasamos a los 3 programas Que realmente me hacen decir No mames El tercer mundo duele bien culero Aquí se encuentra el programa de Laura Anteriormente conocido como Laura en América Afortunadamente este programa ya no se transmite O de eso me enteré por los memes En donde dicen que Alfredo Adame acusó a Laura con el Saat Y ahora está prófuga de la policía Pero de que trabata Si ¿Lol? ¿A poco si? What the fuck? ¿A poco si? Yo no No me enteré Pero si Ahora si Que Que hueva Es que iba en la secundaria también Y que hueva Regresar de la Iba en la secundaria Y en ese tiempo Ya iba en el turno de la mañana Y cada vez que regresaba Ya estaba mi mamá en la cocina Y la tele prendida En el canal de las estrellas Mirando el programa de Laura Que hueva Que hueva Si me acuerdo El episodio de Laura Solo hay un episodio que me acuerdo Me acuerdo muy bien de Laura De que era un niño Que Según Estamos jugando Fuera Y agarró Agarró una granada Una mina abandonada Y que se le explotó En la mano Es el único Capítulo que me acuerdo Y me acuerdo De uno Que Me acuerdo de otro De que Hablo con la Con los Con los muertos ¿No? Había un capítulo Que habló con los muertos Sé que hay uno Que literal Está hablando Con una Con una Vasija De 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 cenizas Pero me acuerdo Que era uno Que literal Se pone enfrente De la silla Y le dice No sé cómo se llamaba Su nombre Pero le dice Aparecete Y literal Le ponen un holograma Porque el vato Pues está vivo Pero No sé cómo Pero Me acuerdo De ese capítulo Porque Estaba cagado Porque nada más Estaba cagado Porque nada más Se pone enfrente De la silla Y le dice Aparecete Y le ponen El holograma Y dije Que pedo A este programa Básicamente Laura llevaba A gente De escasos Sí Sí Este Este era Lo que estaba hablando De que estaba hablando Con una caja De cenizas Pero lo que yo hablo Es que literal Enfrente de la silla Y le dice Aparecete Y le ponen Un holograma Cursos Por no decir Gente bien jurida Con todo respeto Los llevaba A exponer Sus problemas Familiares Y montar Todo un circo Alrededor de ellos En donde ella Supuestamente Los ayudaba No es sorpresa Para nadie Que estos programas Eran fingidos Es decir Los casos No eran reales Y podías darte cuenta Por varias cosas Pero lo más importante Era lo mal Que actuaban Durante Del programa Es que ni siquiera Tenían presupuesto Para contratar Actores de verdad Lo que hacían Los productores De este show Era ir con Señoras escandalosas De barrio Es decir Podían invitar A cualquiera De tus vecinas A que dijera Que había sido Engañada por su esposo Le daban un esposo Falso Para gritarle En televisión nacional Otro 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 No sé si lo quiero No sé si No sé si No sé si lo Deba de contar O no Lo voy a contar Pero lo voy a contar Sin mucho contexto Que sí Es que está hablando De esto Y me da un poco De risa Ahora que me acuerdo Este Oh Ok Ya Pues era Literal Lol Ok Va Va al cuento Va en la historia Va en mi relato Yo iba en la Creo que iba en la primaria Yo iba en la primaria Y Un día De repente Pues no llegó Mi hermana A la casa Y pues ya Nada más llega Mi Estaba mi mamá Afuera de la escuela Así Yo lo vi en su cara Que estaba Enojada Para no decir Otra palabra Estaba enojadísima Y no le había dicho Nada Y pues Y nos fuimos A un taxi Porque normalmente Ella viene por mi Y nos vamos caminando A la casa Porque está como A diez minutos Caminando Pero nos agarramos Un taxi A la casa Y estaba ahí Desesperada Llamando No sé A quién Estaba marcando Pero estaba marcando A alguien Estaba marcando Y marcando Y como nosotros No teníamos internet Nos fuimos a un ciber No sé a qué No sé a qué Fuimos a hacer Al ciber Pero El chiste es que El chiste es que Sí estaba El chiste es que Se escapó con su novio Eso es lo que sabíamos El chiste es que Se había escapado con su novio Y nada más Lo único que me acuerdo De mi mamá Es cuando le contestó Y nada más Le digo Nada más Le dijo Si no apareces Si no apareces Vas a aparecer En el programa De la señorita Laura Vas a estar ahí En el programa De la señorita Laura Y ahora que Están hablando Del programa De Laura Me vino Ese Me vino Ese 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 momento Y ahora que Lo veo Un poco de risa Al hacer un chisme Que la naca De Laura Dijera que pase El desgraciado Y que la historia Terminara con el tipo Sacado a patadas Del foro Laura regalándole A la señora Un carrito Sanduichero Y finalizando El programa Les daría 200 miserables Pesos Por sus grandes Actuaciones ¿Ves que a ti Te caga Que los niños Chiquitos Vean vídeos De iolo Pues Laura Es el equivalente En la televisión Contenido bien culero Para señoras Que estaban Planchando En su casa O haciendo La comida Como para ver Chismes y peleas De otras personas Lamentablemente Este programa Duró años al aire Y lideraba Los puntajes De rating Agradecido Con el de arriba De que la policía Esté buscando A esa señora Ojalá la atrapen Y la encierren En la misma celda Que a ellos Stop No, no sabía De eso No sabía Que le estaba Buscando La policía Ahora en nuestro Puesto número 2 Tenemos a Como dice El dicho Empecemos Por lo obvio Tom Tomás Es un pendejo Este programa Relata El Como dice El dicho Me acuerdo En la primaria Secundaria Tenía un Cruz Gigantesco Con esta Morra Gigantesco Con esta Morra Pero literal Un cruz Pero Aquí era un Cruz Cruz Y a mi Se me gustaba Antes Antes Ahora si Siendo sincero A mi Se me gustaba La Rosa De Guadalupe Y si me gustaba Este Como dice El dicho A mi Se me gustaba En verdad Me gustaba Verlo Pero Ahora si Que Temporadas Recientes No Para nada Son Ahora si Ahora si Ya saben Ahora si Que los productores Ya saben Que no mas Los agarran Por memes Y creo que A propósito Le dicen A sus actores Solo di Lo que quieras Y ya O sea Saben que van a Estar mal Van a ser tan malos Pero que al final Termina Ahora si como dice Terminan siendo buenos Literal El tercer mundismo De una manera En la que vas a sentir Mucha pena ajena Hay obras como El infierno Que retratan El tercer mundismo De nuestro país Pero de una forma Muy go Este no es el caso De como dice El dicho Este programa Es el aborto De la Rosa De Guadalupe Siento que este actor Andaba sin trabajo Y fue a pedir A su jefe Que le hicieran Una Rosa De Guadalupe Light Para que pudiera comer Para los que no Conozcan este programa Básicamente Es una telenovela O varias telenovelas Que solo duran Un episodio Con la peculiaridad De que todas Se encuentran En el mismo universo En efecto Así como las películas De Marvel Historias sobre problemas Que podríamos tener Cualquiera de nosotros Y el como la gente Lidia con esas situaciones Siempre dejándote Una moraleja Que puede ayudarte En la vida Lo feo de esta serie Son las actuaciones Horribles Pero sobre todo Los dichos Y lo metiche Que es el pendejo De Don Tomás En México Hay una cosa Que se llaman Dichos o refranes Sinceramente Desconozco Que tan populares Sean en otros países Pero en México Eran muy populares Entre nuestros padres Y abuelos Ya saben Frases como la de Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente O de tal palo Tal embarazo Adolescente Y abandono Por parte del padre En fin En cada capítulo Es un caso diferente Y todos estos personajes Mekos Llegan a tomarse Un café En la cafetería De Don Tomás El cual siempre Anda como Terra chismosa Escuchando los asuntos De los demás Y al final Les dice Uno de sus refranes Basados en la mala experiencia Que acaban de vivir Los protagonistas Otro programa Para la gente Que no cree En el COVID Y no se quiere vacunar Ahora si papitos Y mamitas Agárrense Porque aquí tenemos A la Rosa de Guadalupe Todos conocemos La Rosa de Guadalupe Es este programa Pitero Al que muchos Youtubers Reaccionaban Porque da Va bastantes vistas Eso se me hacía Algo muy naco Y estúpido Pero entiendo Por qué funcionaba La Rosa de Guadalupe Es perfecta Su único defecto Es que se vende Como un programa De drama y reflexión Porque es muy divertido De ver Si se vendieran Como un programa De comedia Sería excelente Hablando en serio Ese pinche programa Es tan pero tan absurdo Que es inevitable Que te derrisa Se siente el tercer mundismo En hacer un programa Para la televisión Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De un capítulo De la Rosa de Guadalupe Me acuerdo Un capítulo De la Rosa de Guadalupe Y esto lo tengo Grabado así En mi mente Así impregnado Porque literal Cuando lo dijo Me burlé Así en En Haas Era la niña Sicario La niña Sicario Me acuerdo De esto La niña Voy a poner la nina Pero es la niña Sicario Sicario La Rosa de Guadalupe Yeah Pero hay un momento Que dice Te voy a matuar Te voy a matuar ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Vamos a ver No me interesa Todo esto Tiene que ser A ver si lo A ver si lo Menciona alguien Voy a ver Si lo Si lo ha Mencionado alguien Nada Lo tengo que buscar Lo tengo que buscar Pero literal Creo que es aquí Creo que es aquí Creo que es aquí Si es aquí Te voy a matar Te voy a quemar Viva Te voy a matar Suéltame Me suéltame Te voy a matar Calma Te voy a matar Te voy a matar Cuando pude La voy a matar Suéltame ya no lo voy a matuar lo voy a matuar no voy a matuar desde la primaria o la secundaria de la verga lol un clip así se quedó conmigo hasta hoy hasta hoy del 2020 esto lo subieron 2016 pero a lo mejor tiene más y literal nada más me acordé por este momento la voy a matuar en donde haces oda a la religión católica pero funciona porque la mayoría en este país somos pobres y los pobres siempre creemos en la virgencita de guadalupe ay ayúdame virgencita me gusta una morrita muy got que está del uno y yo soy sí sí o sea no quiero nos quiero aportar respeto a nadie ni ni su religión o sea si tú crees en eso está bien o sea son pues tu creencia ya pero yo la verdad no no le veo ningún sentido a la religión o sea no necesitas religión para considerarte alguien una buena persona o sea al fin y al cabo puedes puedes terminar rezando la virgen pero también o sea puede hacer algunos crímenes o sea los rateros como asaltantes y todo eso les apuesto que tienen un un cuadro de la virgen en algún lado de su casa y simplemente por ese hecho pues no 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 soy tan fanático de la religión o sea no necesitas tener religión para ser una buena persona hay claro que si hay que hay personas que si están en la religión y que de verdad son personas muy buenas pero la mayoría no y pues no eso simplemente el ese por ese hecho no me gusta y hay muchos casos también que que los meros padres o los meros meros de la religión pues hacen cosas muy muy turbias y pues siempre caigo que si no no y además además quién quién va de hecho quién va a la religión a misa al nada más lo único que voy es que vamos a la posada y que vamos a esto de la misa y que vamos al esto nada más es lo único que escucho que van a ir a la iglesia porque va a haber una fiesta o van a dar comida es lo único y un pobre meco este programa de mierda tiene todos los defectos de los puestos anteriores como malas actuaciones y tramas de lo más chafas sus escritores y actores son básicamente gente que sale del sea de televisa que no han encontrado un mejor trabajo y no se quieren morir de hambre ningún actor en su sano juicio saldría en la rosa de guadalupe por gusto un actor sale en la rosa de guadalupe únicamente porque se está muriendo de hambre y es el único programa en donde le dan chambra sus tramas estúpidas en donde quieren satanizar todo y hacer ver todo como malo ya me tienen hasta la madre de hecho la rosa de guadalupe ya le hizo un capítulo ese perro programa a todo le quiere hacer un capítulo al pokemon go a los grupos de facebook a los hemos a los otakus a los youtubers al alex marín la rosa de guadalupe es un programa barato hecho de veras le hicieron 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 un capítulo de la boda de no de los 15 de rubí no no me acuerdo o era fake yo ya está a manera de burla para gente que le dice frutilupis a los frutloops es de esos programas que hasta los mismos creadores saben que son malísimos pero los siguen a yo lo llamo frutilupis que tiene suena chistoso y chido yo le digo frutilupis a los frutloops que tiene haciendo porque les deja bastante dinero en fin si tu mamá o tu abuelita ve este programa orínalas por nacas no es cierto papu las jefecitas son sagradas y bueno racita hasta aquí el top del día de hoy si el vídeo te ha gustado dale a like y suscríbete activando la campanita para ver más contenido como este yo soy tu amigo mister loquen le voy a dar a la parte 2 y jalamos micrán